La ciudad de Belfast en Irlanda del Norte es su oscuridad y luz. Dejadme enseñar primero la parte del conflicto. A finales de los años 60 comenzaron los conflictos entre unionistas de Irlanda del Norte y republicanos irlandeses, es decir, protestantes contra católicos. La violencia marcó a esta ciudad por 30 años por enfrentamientos entre bandas armadas como el IRA y las Ulster Military Forces. Belfast era una de las ciudades más peligrosas de Europa en aquel momento. Mirad, estas puertas son las que dividían los barrios católicos de los protestantes aquí en Belfast. Ahora están siempre abiertas pero hubo algún momento a finales del siglo pasado que esto siempre estaba cerrado a cal y canto y nadie pasaba de un sitio al otro. La diferencia entre barrios sigue siendo visible hoy en día con los murales políticos en sus calles. Por un lado los leanes al Reino Unido y a la corona y por otro los republicanos irlandeses. Nuestro viaje se aleja de estos barrios de conflicto histórico para adentrarse en el centro de una ciudad actualmente moderna e industrial. Siendo referencia en los siglos XVIII y XIX por contar con los astilleros más grandes del mundo, los creadores del Titanic. Pero todo no va a ser oscuridad en Belfast. Paramos para un café pero no os vayáis porque aún queda el arte y la elegancia de Belfast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos en la famosa zona donde se construyó el Titanic. Se construyó aquí en Belfast, justo aquí detrás, en esos muelles que se ven ahí atrás, amarillos, y es uno de los barcos, si no el más importante que ha habido en la historia. Nos despedimos con el Hotel Europa, el más bombardeado del mundo con hasta 36 ataques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!